...mucha pérdida de tiempo y con frío, porque hay que estar acá afuera. Y es lo que hay, hay que esperar, no queda otra. Cuesta horas, hay que acostumbrarse nada más. Largas colas, en esa suerte de vieja costumbre que tiene nuestro país, que para poder pagar los servicios la gente tiene que hacer cola, hay que perder tiempo, tardes frías como esta de hoy, la gente con buena voluntad se acerca, por ejemplo, a este local de Edenor para pagar las tarifas, cola para pagar los servicios en nuestro país. Se me venció el día que correspondía el último día y bueno, me tocó ahora venir acá. Lo que tendría que hacer Edenor en este momento, con toda la cola que hay, es permitir a los que se les venció la boleta, hacer como en el pago fácil. Esto es desde que vinieron los aumentos en las facturas, dijeron que era porque los pagos fáciles no ampliaban su límite de pago y entonces tenía que caer sí o sí acá, pero ahora los ampliaron y sigue habiendo siempre mucha gente, mucha demora. Estoy descapacitada y le quiero mandar un mensaje al señor presidente, el señor Macri, que está equivocado lo que está haciendo, porque él está gobernando para los ricos. ¿Me vino muy alta la boleta? Sí, me vino 11.000 pesos de luz. ¿Cuánto? 11.000 pesos de luz. ¿Cuánto pagaba antes? Y pagaba mil y pico. No puede ser, le pido encarecidamente a Macri que tome conciencia. ¿Vino dentro de lo que pensaba la boleta? Sí, vino dentro de lo normal, pero vino más o menos algo de 300 pesos, lo que antes yo pagaba 130, ahora me vino 300 pesos. ¿Dentro de todo? Por lo menos se puede pagar. No queda otra, hay que facilitar los medios, que se pueda pagar el pago fácil, todo ese tipo de pagos. Sí, estoy pagando dentro de lo esperado, vamos a ver la próxima. No hay otra alternativa, no. Hace rato que está, ¿no? 20 minutos. 20 minutos. Esto ya es la segunda que pago con aumento, ¿no? Segunda con aumento. Pero sí, es lo que paga. 400 pesos. ¿Cuánto pagó antes? Y antes estaba pagando algo de 110, 120. El otro día me fui porque había una cola más corta que esta, pensando que viniendo cerca de las 3 iba a poder entrar mejor. Y hoy peor todavía. Sí.